¡Suscríbete al canal! Una vez, para que quede constancia Yeah, esto es la calle Dedicado pa' mi hermanito Jacobo Pa' toda mi gente de la calle Esto es una voz del cielo Debo de ser fuerte por mí y por mis dos hermanas Yo no sé si estarán bien, nadie sabe lo que hay mañana Pero por si acaso muero, sepan que yo aún les quiero Y que camino con ellas, aunque las mire desde el cielo Yo no soy nadie para creerme más que tú Solo te cuento que el rap fue lo que salvó mi juventud Otros no lo tuvieron tan fácil Se rindieron caminando por este largo camino Se perdieron, vieron Que era muy difícil soportar el peso del mundo en sus hombros Pero debes de aguantar y seguir fuerte Noches llorando hasta las tantas Por conseguir tu sueño lucha con quien haga falta Y sin miedo, lucha aunque las cosas se te tuerzan Cada vez que te caes al suelo Te levantas con más fuerza No soy buen ejemplo, de verdad, yo te lo cuento Y hace tiempo hice cosas de las cuales me arrepiento Vengo pa' hablarte solo con el corazón Porque al contrario que yo, tú sí tienes elección La vida me dio a elegir entre el rap o la calle Y yo elegí las dos y eso me convirtió en alguien Una voz del cielo me dijo una vez Que si caigo al suelo me levantaré Ahora solo vivo pa' alcanzar mi sueño Con fuerza y empeño lo conseguiré Una voz del cielo me dijo una vez Que si caigo al suelo me levantaré Ahora solo vivo pa' alcanzar mi sueño Con fuerza y empeño lo conseguiré Acaba de empezar y siento que se acaba La vida que llevo creo que no me lleva nada Si encontrará una salida escondida en la madrugada Sin tener que tener miedo Por si me alcanza una bala cambiaría O por lo menos lo intentaría Dejaría esta vida llena de droga y rebeldía Sé que un día, si no cambio, lo voy a pagar Y tendré que ver a mis hijos a través de un cristal Caer en este mundo, la verdad, es very easy Nada es imposible, pero todo es muy difícil Suben los impuestos, quitan las ayudas, señor juez Parece que me estén pidiendo que vaya a robar para comer ¿Qué? ¿Se están riendo de mí? ¿Qué? Yo no me río de usted Si no hay trabajo y tengo hijos, dime ¿Qué debo de hacer? No se puede imaginar el brillo que tienen sus ojos Al ver que no hay regalos en Navidad Ellos pueden cambiar, pero yo ya estoy perdido Me he sentido mal cada vez que les he vendido droga Pero esta soga que me ahoga me ha obligado A tener que cometer algún delito en el pasado Ahora me dedico a cantarte esta poesía Porque el rap es lo que me ha guiado a mí día tras día Y en esto pienso cuando escribo En que el rap fue una voz del cielo Que me hizo seguir vivo Una voz del cielo me dijo una vez Que si caigo al suelo me levantaré Ahora solo vivo para alcanzar mi sueño Con fuerza y empeño lo conseguiré Una voz del cielo me dijo una vez Que si caigo al suelo me levantaré Ahora solo vivo para alcanzar mi sueño Con fuerza y empeño lo conseguiré ¿De verdad te crees que me importa la fama? ¿Acaso estabas tú cuando de pequeño escribía en mi cama? ¿Acaso me enseñaste tú a levantarme del suelo? Cuando tenía 12 años y cuidaba de mi abuelo Tú no estabas cuando yo a ti te necesitaba Cuando cada apuñalada dejaba mi alma marcada Cuando cada madrugada lloraba y lo soportaba Por eso ahora comprenderás que no le tengan miedo a nada El que es de calle es de calle Y eso no se puede cambiar Mira siempre pa'lante Nunca mires pa' atrás Gracias